Hola, soy Isaac y hoy vamos a grabar un video donde se trata, es como Simón dice, pero el chiste es que en este bote hay varios papelitos que tienen escrito una cosa entonces el chiste, nosotros vamos a agarrar un papel, lo voy a revolver vamos a agarrar un papelito, para que sea más difícil estamos de espaldas bueno, entonces agarramos el papelito, lo abrimos y lo que diga vamos a tener que ir por él y como casi la mayoría de las cosas están abajo, está más difícil porque estamos volteados las estaleras están allá, entonces nos vamos a tener que voltear y otra vez entonces, bueno, vamos a empezar yo voy a empezar, va a seguir Sofía y luego Erika ¡Mantel! Gabriela, aquí estaba yo la tengo yo la tengo bueno, mi hermana ganó, se nos olvidó, habíamos hecho un video antes pero algo pasó muy malo que lo tuvimos que corregir y ya teníamos las cosas allá, saqué lo mismo entonces mi hermana recordó y agarró la cosa que estaba allá, en el mantel bueno, ahorita vamos, vamos a hacer una pausa y voy por un papelito bueno, aquí tengo un papelito con el nombre de cada uno de nosotros ella es Sofía, yo soy Isaac, ella es Erika, tal vez a mí, algunos ya me conozcan, otros no bueno, primero me faltó, así que perdónenme nos vamos a presentar, yo soy Isaac, algunos ya me conocen, he hecho videos con mi prima Melanie que hoy no se presentó, bueno, ella es Sofía hola, yo soy Sofía y vengo con mi hermano a hacer un video ella es Erika hola, yo soy Erika y vengo con mi hermano a hacer un video mi hermana tiene algo, platícales que tienes es que, no sé si alguien sepa, pero muchos ya saben, es que tengo varicela tiene varicela, ok, hay que cuidarse niños bueno, entonces aquí les digo, es el papelito Erika trajo primero el mantel, así que Erika lleva un punto ahí está bueno, sigue Sofía vamos a sacar este papel que ya está abierto cepillo listo 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 ya llegué con un cepillo bueno, vamos a acomodarnos Erika, en tu lugar, vente Aquí tengo un cepillo Ok, Sofía llegó primero Así que vamos a ponerle un punto Vamos a dejar un cepillo Ya este que ya fue usado, hay que dejarlo Bueno, sigues tú Erika De elegir el papelito Recuerda decirlo en voz alta Vamos a darle polio No, tienes que estar volteando la cámara, si no es trampa Crayola Yo la tengo ahora, sí Ok Ok, otra vez, mi hermana nos ganó Tenía una crayola, justo ahí Bueno, sigo yo Una mochila No, aquí ya tiene una crayola Aquí está Ahí está Ok Yo me traje Mi mochila Es mi mochila de la escuela Fue la primera que pensé Así que Hay que dejarlas a un lado Vamos Vamos Yo llevo un punto Ahorita nos va ganando No, 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 no Puedes ver Lentes Aquí están Ya me va abajo Ya le iba a quitar los lentes a ti Bueno, yo gané Yo pensé Bueno, sigue Sigue mi hermana Erika Revolveros Listo Agarra Disco Ah, aquí está Listo Ok Primero vamos a comprobar si tiene disco Sí Sí, sí tiene disco Ok Ganó mi hermana Sofía Todos vamos a empates Así Para desempatar Que ya se va a acabar el video Primero ocupamos Que Sofía se vaya a su lugar Ya que Sofía está en su lugar Voy a agarrar uno Y quien gane Va a ser el ganador Obviamente Bueno Y en el siguiente video Si es que hacemos ¿Lo puedes ganar por eso? Bueno Ya regresamos Le puse agüita a mi hermana Bueno Les decía Quien gane Esta Va a ser el ganador Lo vuelvo a repetir Bueno Entonces En el próximo video que hagamos El ganador Nos va a poner un reto A los perdedores Ok Entonces Se va a decidir Para que sea mejor Hay que pararnos La pista Ok Yo gané Yo soy el campeón Así que en el próximo video Yo les voy a poner un reto A mis hermanas Bueno Entonces Adiós Despídense Adiós No olviden suscribirse Adiós Adiós Dito